Yo he tenido oportunidad de estar compartiendo el sonido con personas que practican diferentes religiones, desde el cristianismo, el judaísmo, personas hindús o budistas. Entonces, eso no realmente choca mucho porque es una experiencia, vamos a decirlo, no es una meditación tal cual. Ya si alguien quiere meditar durante la experiencia, bueno, es diferente, pero el primer contacto es entender que como somos vibración, no importa realmente ahí si hay una división de creencias o perspectivas espirituales, sino la ventaja de esto es que independientemente de lo que estemos viviendo, como una onda así de expansión, como en un lago, ya ves que tiramos, si está el lago pasivo, tiramos una piedrita y esa piedra va generando una onda sonora, eso es lo que hace el movimiento. Saludos a todos, qué gran placer poder estar de nuevo con ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio en Frecuencia.tv, donde vamos a estar aprendiendo cosas muy interesantes. Ante todo, bueno, por supuesto, es darles la bienvenida y darles las gracias a la comunidad de Frecuencia.tv por extender una invitación hacia mí para poder estar con ustedes el día de hoy y con nuestro invitado especial, el especialista, valga la redundancia, en este espacio es Krishna Camargo. Él es terapeuta en desarrollo humano, con educación en homeopatía, es conocedor de numerología, Kriya Yoga, es autor de siete libros, es conferenciante, vamos a estar tocando un tema súper interesante. Hoy hablamos acerca del poder de sanación que tienen los cuencos tibetanos. Así que no vamos a dar más espera a este espacio, vamos a pedir a nuestro invitado Krishna que se una a nuestro espacio, que haga una solicitud para entrar por aquí y ya lo veo. Andrea Rivera, bienvenida, Sandra Guzmán, bienvenidas. Vamos a ver la solicitud de Krishna y lo aceptamos por aquí. A ver, Krishna, ¿me ves y me escuchas? Ya debes estar por entrar a pantalla porque hemos aceptado la solicitud, pero qué belleza de espacio, ¿desde dónde nos acompañas, Krishna? ¡Qué rico! Un fuerte, fuerte abrazo, con mucho cariño, qué gusto saludarte, con mucho amor. Estoy ahorita en un lugar que se llama Tepoztlán, una ciudad de México, de este país bello y bueno, pues por aquí andamos, ¿cómo ves? Bueno, un placer verte de nuevo, nos traes información súper interesante acerca de algo que practicas, algo que practicas, que profesas, que enseñas, entiendo también, cuencos tibetanos. Háblame acerca, primero vamos a empezar como a digerir esto de bebé de nueve meses en Adelance. Oh, qué barbaridad. Bueno, te voy a contar a grandes rasgos, el asunto de todo lo que representa el sonido, la música, es algo muy importante porque nosotros somos frecuencia como seres humanos, entonces todo el tiempo estamos emitiendo una vibración y esa vibración de una u otra forma se expande cuando nosotros, por ejemplo, estamos tristes o inconformes o tenemos una circunstancia adversa, esa vibración se va generando como en ondas y de igual forma cuando estamos alegres, felices, con mucha libertad nos sentimos, esa energía empieza a transmitir otro campo energético. Entonces, digamos que las dos partes, tanto positivas como negativas, generan una radiación, una onda. Y el aspecto del cuenco, ¿no?, que es esta formación muy antigua, que se hace desde la parte, pues, de forjarlo, ¿no?, se va tallando, se va estructurando. ¿Es metálico el cuenco? Este es metálico, sí, hay cuencos que son de bronce, principalmente, que esa es una aleación, y estos metales lo que hacen es imprimir una frecuencia. Esa frecuencia va generando que las ondas cerebrales en un campo bineural vayan absorbiendo esa energía. Y así como mencionaba, ¿no?, tenemos un campo de vibración donde, por ejemplo, el internet nos irradia algo y si yo estoy en frecuencia del internet mucho tiempo, pues hay una vibración que va a impactar de una u otra manera. De igual forma, si estoy en un bosque, ¿no?, o estoy en una montaña o en un lago, hay vibraciones que conectan. Entonces, estos cuencos, que son también llamadas como campanas tibetanas o vibraciones sonoras que irradian esta onda, tienen un objetivo, cada uno de ellos, están obviamente destinados o afinados en ciertas escalas, tienen cierta frecuencia, y bueno, desde esa perspectiva, pues van creando una relación íntima con el sonido. Se vuelve una experiencia muy bella y satisfactoria de contacto. Cuando uno lo siente, de entrada sentirlo ya es como conectar con el metal, y después de ello el metal como un mineral también, recuerda que absorbe. Entonces, lo que genera es ese contacto de sentir, reconectarnos, de absorber la energía de lo que traemos. Y después, al momento de emitir la vibración, pues se vuelve ya una experiencia también muy enriquecedora, porque las personas comienzan, en general, quien lo toca, a sentir ese contacto con el ser, a sentir ese contacto con lo que emocionalmente estamos vibrando. Entonces, es un encuentro muy lindo, ¿no?, el tener la vibración de esta fuente que es, pues, forjada al final, ¿no? Como te mencionaba, algunos son forjados a mano, otros son forjados en máquina, y entonces es importante diferenciarlos para también saber qué vibración tienen. Entiendo que la forma y tamaño de cada cuenco genera una onda diferente, ¿correcto? Correcto. Sí, cada cuenco tiene una intención, como te mencionaba. Algunos están afinados en fa, otros en la, otros en do, otros en re, dependiendo. Hay otros que tienen una capacidad mayor de onda y otros es menor, pero todos tienen como una función, ¿no?, en una terapia de sonido. La persona realmente se acuesta y disfruta este movimiento y se pueden colocar muy cercanos a la persona y de ahí viene como toda esta fuerza de catarsis, yo le llamo, porque se genera una catarsis interna también, emocionalmente hablando, ¿no? Qué interesante. ¿Qué tipo de, con qué tipo de persona te encuentras? ¿Qué tipo de persona busca tu servicio, Krishna? Mira, desde un niño que está viviendo con una situación de, pues, tener un miedo, preocupación, ansiedad o alguna discapacidad inclusive, se ha demostrado que, como tienen una frecuencia específica, crean este campo de interacción y eso por un lado. Personas que están embarazadas, también es una gran oportunidad. Hace algunas semanas tuvimos un, sí, oye, imagínate, un concierto con puras chicas embarazadas. Entonces, todas presentaron como unos síntomas muy amorosos porque el baby, pues, sentía todo este impacto, ¿no?, de la vibración. También personas adultas, jóvenes, realmente desde la experiencia hemos tenido encuentros donde hay personas que dicen, yo hoy estaba de malas o venía estresado o venía con mucha tensión emocional o con un duelo, ¿no?, acaba de trascender mi papá, mi mamá, acaba de pasarme algo. Y entonces llegan, se acuestan, descansan y perciben la vibración desde esa perspectiva mucho más consciente. Quiero tratar de entender un poco acerca de lo que me estás hablando. Somos un cuerpo, obviamente, somos frecuencias, somos átomos. La frecuencia que nosotros emitimos constantemente se encuentra, si se quiere, con la frecuencia que emiten los cuencos y ahí es donde pasa la magia. Es correcto. Hay una frecuencia que nosotros vamos conectando que, digamos, se va moviendo internamente, ¿no? Se mueve desde una perspectiva de que el cuenco, como es metal, absorbe, ¿no?, recibe esa vibración. Y al emitirla, cuando uno lo toca, voy a tocar un poco a ver si se logra percibir, porque fíjate que siempre en la parte tecnológica hay que ser muy efectivos con esto, pero... Yo creo que se escucha bastante, ¿no? Sí, bastante bien. Bueno, ese movimiento es como un receptor. Entonces, pensemos en un magnetismo. El magneto absorbe una frecuencia en el momento que se está el cuenco percutando, vibrando, ahí esa frecuencia o esa emoción se imprime y en el instante que volvemos a sonarlo o girarlo, entonces empieza esa onda a esparcirse. Entonces, se libera. Y esa liberación es, digamos, como ese encuentro de reunión con el universo, reunión con toda la energía universal, ¿no?, con todo lo que representa la frecuencia. Y esto es una disciplina que no va a tener nada que ver con las creencias que cada persona tenga. Sea como sea, al estar trabajando con elementos, cuéntame, cuéntame tú, ¿no? Mira, realmente yo he tenido oportunidad de estar compartiendo el sonido con personas que practican diferentes religiones, desde el cristianismo, el judaísmo, personas hindús o budistas. Entonces, eso no realmente choca mucho porque es una experiencia, vamos a decirlo, no es una meditación tal cual. Ya si alguien quiere meditar durante la experiencia, bueno, es diferente. Pero el primer contacto es entender que como somos vibración, no importa realmente ahí si hay una división de creencias o perspectivas espirituales, sino la ventaja de esto es que independientemente de lo que estemos viviendo como una onda así de expansión como en un lago, ya ves que tiramos, si está el lago pasivo, tiramos una piedrita y esa piedra va generando una onda sonora. Eso es lo que hace el movimiento. Y las personas, tengo una anécdota que recuerdo muy bien de un centro de meditación donde estuvimos ahí compartiendo en una ocasión y llegaron sacerdotes, unas monjas y unos sacerdotes a escuchar. Querían saber qué eran, ¿no? Entonces lo empezaron a escuchar y al término me dijo una de las monjas, esto sonó como cuando me despierto en las mañanas y escucho la campana de llamado para la misa, ¿no? Para la iglesia. Entonces les dije, es que es correcto. Realmente una campana tiene la misma sinergia en formación y ese movimiento que se toca de, ya es hora de venir a misa, es como ese llamado. El cuenco es un llamado. Tú, si en algún momento vamos en la calle, ¿no? Y se toca el cuenco, las personas van a voltear porque es algo atractivo para el oído, ¿no? La verdad es que es bastante atractivo. Sí, lo has escuchado. De cierta forma genera sensación de bienestar y ante esto el bienestar no tiene ninguna corriente de pensamiento exclusiva, ¿no? Solo con nosotros está bien. ¿Te puedes entregar a cualquier pensamiento o a cualquier doctrina o a cualquiera que sea tu preferencia en ese momento? ¿Qué recomiendas tú en el momento en que una persona entra en este estado de relajación? Sí, fíjate, mira, que es bien lindo cuando se lleva a cabo una experiencia de este tipo. Sí hay que ponerle una intención. Imagina que tu mente o tu cerebro entra con una dinámica de observación, ¿no? Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Es algo diferente. Entonces en ese instante la persona como está absorbiendo ya una energía, es bueno que tenga una intención a su cerebro que le diga, esto que voy a vivir vamos a enfocarlo a la abundancia, o esto que voy a vivir lo voy a enfocar a mi seguridad, o esto al dolor que tengo en la ciática, o en el estómago, trae una colitis tremenda, o tengo una angustia. ¿Y por qué se hace de esta forma? Porque el sistema nervioso trabaja a través de la gándula pineal todo el tiempo. Y cuando nosotros hacemos una frecuencia de pensamiento que tiene un objetivo, la persona con el hecho de que esté sentada, simplemente, o acostada, va a percibir ese movimiento interno, o sea, se va a conectar. Y es muy también como en el aspecto de amor, amoroso, muy saludable, que la persona conecte con algo que le esté sucediendo en su cuerpo, que haga como este reencuentro con su cuerpo. Y ahí lo que surge es que descontracturan algunas zonas, porque muchos de los procesos que el ser tiene, todos, es por nuestras emociones, ¿no? Vamos guardando algunas cosas. Y sabemos perfectamente, por ejemplo, cuando hay un tema, si no lo codificamos, si no lo vio descodificamos, para entender dónde está la frecuencia, entonces nos atoramos, digamos, en esa emoción. Y cuando hacemos estos ejercicios, la persona pone una intención. Y hemos visto que muchos dicen, traía un dolor tremendo, empezó a percutirse el cuenco, sobre todo los cuencos que están basados en la fabricación de cuarzo. Estos cuencos tienen una sonoridad mucho más intensa. Entonces, cuando nos escuchan... ¿Tienes alguno a la mano para que nos muestren? Está uno, mira. Sí, lo quise poner acá. Y esto tiene... Sí, es muy bello. De entrada, la forma en que se fabrica. Tiene... Hay de diferentes tipos. Este está hecho en China. Y, bueno, pues, representa un cristal. Es un cuarzo pulido. Y, de esta forma, tiene también una nota. Y, en este caso, al percutirla, la vibración es mucho mayor. Voy a ver si, no sé, se satura un poco, ¿no? Pero la percusión... Ahí va. Y, al término siempre del sonido, hay una onda. Claro. Este es el proceso binaural. Como un quiebra de ola. Exactamente. Es como un infinito, yo les digo. El sonido es como infinito. Entonces, llega, penetra en un hemisferio, izquierdo-derecho, hace una onda y regresa. Y, la verdad que tener estos... Que es un conjunto de siete notas. Entonces, tenerlos en el momento de empezar una terapia, la persona dice, yo pensé que estaba dormido, pero estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Lo que sucede es que la persona se relaja a tal modo que desconecta sus sentidos de este movimiento corporal y solo percibe en su subconsciente. Entonces, la persona en el subconsciente recrea estos procesos de relajamiento, de amor, de alegría, de salud, de desahogo emocional. Muchas personas comienzan con nostalgia a llorar o sacar alguna emoción y, de esa manera, entrar en esa dinámica de liberación. Es muy importante. Y esa, qué interesante. Me imagino que esto es tailored, ¿verdad? Esto es para cada quien debe haber una medida precisa. Pero si quisiésemos sacar un estándar, ¿cuánto tiempo, más o menos, debería durar una sesión de limpieza con cuenco? El mínimo hay que dedicarle a este momento unos 40 minutos. 10 minutos sirven para desbloquear como los procesos mentales que traemos. Emociones, tensiones, tristezas, ruidos mentales, ¿no? Que están ahí sosteniendo. Eso es como lo primero. El segundo punto es que a partir de los 10 minutos, la mente entra en una relajación. Y entonces esa relajación nos va llevando a que el cuerpo comience a desbloquearse. Y entonces vienen movimientos involuntarios, pero son de relajamiento. Y los siguientes, a partir de los 20 minutos, ya viene el encuentro con el subconsciente. Y entonces es donde vienen las imágenes. Las personas empiezan a reconectar con algunos procesos. Hay personas que observan el rostro del ser querido que ya no está. Hay personas que conectan con esa emoción que traían contenida y liberan. Y así sucesivamente, cada persona va conectándose con algo en específico. Y posterior a eso, esos últimos 10 minutos de regreso, es como el volver a este plano otra vez, ¿no? Entonces la persona en los últimos 10 minutos hace como este encuentro con su cuerpo otra vez. Empieza a sentir sus articulaciones, mover cada parte del cuerpo, ponerle ya una intención. Es como el viaje de regreso y donde yo me voy a comprar los souvenirs. Bueno, yo de este viaje, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo a la superficie? Exacto. Qué rico, Krishna. ¿Tienes algún estilo de vida que acompaña con este tipo de prácticas? Sí, justo. Para todos, pero en tu caso particular, ¿con qué te gusta acompañar esta práctica? Sí, siempre es con este instrumento. Por eso quise ponerlo acá. Este es un instrumento de India que se llama Armonio. Los cuencos vienen de Tíbet, India y China. Esos son los países que fabrican. También en Vietnam, en Camboya, en toda esta zona de oriente, están llevando a cabo pues la forja, ¿no? De los cuencos. Y en este caso, el cuenco se acompaña muy bien. Este es un instrumento que se llama Gong, que también tiene una vibración bastante intensa, más como un trueno, digamos. Y este es un armonio que personalmente para mí es el gran acompañante de los cuencos. Entonces, hacer una terapia de sonido con esto que es el armonio, que puede cantarse algún mantra o simplemente escucharle el movimiento y a través del cuenco se genera como una armonía, ¿no? Como una danza, yo le llamo. Para dar un poco el armonio. ¿Crees que nos dé el audio para eso? Vamos a intentarlo. Ya tú me dices si algo bloquea, pero... Y quienes nos acompañan también, que nos digan si nos escuchan bien, si tienen algún feedback, si hay alguna observación que nos quieran hacer, que los leemos. Estamos muy felices. Claro, claro, claro. Mira, ahí se va a escuchar un poco. Ya tú me dices si se oye. ¿Se escucha? Se escucha. No logro percibir el sonido en armonía, pero sí se escucha. ¿Está ahí? Ahí. Se ve complicado de tocar, Krishna. Son acordes. Entonces, por ejemplo, si tú vas aquí tocando, no sé si se escucha bien ahí, voy a intentar ahí como... Se escucha, pero no se distingue bien. No se distingue, claro. Es que sí, requiere un poco más. Como es un instrumento de viento, requiere mucha más calidad, ¿no? Claro. Que pueda viajar correctamente en la onda. Pero así muy práctico. Lo voy a acercar un poco a ver si se escucha ahí. ¿Ahí escuchaste? Sí. Entonces, si tú aquí, por ejemplo, solamente en tantas ohms, por ejemplo, se emite una variación mucho más intensa con el sonido. Claro, claro. Y aparte, ¿se le puede reconocer de muchas de estas sesiones o de playlists que puede haber en Spotify, se reconoce el sonido? Exacto. Sí. Hay mucha música que tiene el armonio. El armonio es un instrumento exclusivamente meditativo. Es un instrumento que se utiliza para procesos de contemplación, donde se cantan mantras, van acompañados con el armonio. Y el armonio tiene escalas. Y entonces, en cada escala, también tiene su escala natural, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y de ahí, vamos haciendo ciertos acordes para acompañar el proceso. Entonces, también se vuelve una experiencia complementar. Entonces, uno puede tocar esto, que es el armonio, y tocas un poco el cuenco. Entonces, la, digamos, energía que vamos percibiendo mueve completamente todo el campo, ¿no? Entonces, se vuelve ya una experiencia muy sanadora. Esa es la realidad. Las experiencias las haces de forma intuitiva cuando te encuentras con algún, con alguien que va a verte para una sesión. ¿Tienes algún chart de opciones? ¿Es netamente intuitivo? ¿En qué momento decides, por ejemplo, usar un instrumento u otro? Mira, siempre hay que tener un contacto previo con las personas, o el grupo, o si es individual también, ¿no? Para tener un diálogo, para saber qué es lo que está pasando. No es lo mismo, por ejemplo, a una persona que le esté sucediendo algo en este momento, que genere una tristeza, que a alguien que le genere una excitación porque recibió la noticia que se va de viaje, o recibió un trabajo nuevo, una pareja, o algo, ¿no? No sabemos si hay que subir o que bajar. Es correcto. Pero lo que sí se puede lograr es que al principio entren en la misma sinergia, en la misma vibración. Entonces, si desde un inicio se hace un proceso de respiración, de concentración y de movimiento corporal, entonces las personas, independientemente de la emoción que tengan, entran en la misma frecuencia. A partir de ese punto... Porque se encuentran en un piso determinado. Aquí estamos. Ahí está. Hace cuenta, sí, el que viene muy triste, el que viene muy alegre, el que viene con miedo, los tres le pican al elevador, llegan al piso 33, o al 13, si quieres, para que se sientan ahí como invadidos, que va a pasar algo. A la expectativa. A la expectativa, exactamente. Y ahí simplemente empiezan a vivir la experiencia. Y pasa mucho que en el encuentro las personas tienen como diferentes momentos. Algunos generan como mucha, digamos, fuerza de movimiento corporal, y entonces están muy inquietos, ¿no? Pero al final te dicen, yo me relajé mucho, y le dices, pero tu cuerpo estaba súper inquieto. Te dicen, ah, pero yo estaba relajado, y ni cuenta me di que se movía el cuerpo. Y otras personas que roncan completamente, de un relajamiento. Yo me duermo. Yo soy de esas que se duermen, cualquier meditación. Yo me duermo hasta parada, pero la verdad es que en pocas oportunidades, logro quedarme despierta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te gusta a ti? O sea, cuando una persona sale de tu sesión, ¿qué es lo que quieres ver? Bueno, de entrada creo que es como el punto clave, felicidad. Eso. Que la persona se sienta feliz, que vuelva a conectarse consigo misma, que vuelva a sentir sus emociones. ¿Felicidad por qué? Porque me encanta ver ese rostro de, ¿qué es lo que acabo de vivir? O sea, esta expectativa de, se me rompió completamente. Yo venía pensando en qué iba a pasar esto o esto, y en el momento, lo que yo comparto no es solamente cuencos, cuando hago una experiencia de sonido. Comparto cuencos, comparto mantras, comparto con la guitarra, algunas, algunas melodías también, y con otros instrumentos que rompen, ¿no? Como las flautas, ocarinas, el gong también, que es un instrumento, el yi-yeri-du, que es un instrumento australiano. El largo, mucha fuerza, el largo, exactamente, la trompeta maya, o humpback, que le llaman. Entonces, con todos estos instrumentos, se van rompiendo emociones, en el sentido de que liberan. Entonces, la gran satisfacción, y considero como el objetivo primordial, es que la persona, vuelva a sí, vuelva a sí misma, vuelva a verse, vuelva a reconocerse como ser humano, vuelva a ese amor propio, que vuelva a sonreír, y diga, esto soy yo, está pasando tal vez el barco, una serie de mareas tremendas, pero esto soy yo, yo estoy en paz, yo estoy otra vez en mí. Entonces, regresar a ti, ese es el regalo. Genial. ¿Tienes algún mantra de preferencia? Ese que tú dices, este es mi consentido, ¿cuál es el que más te gusta? Mira, ahí, yo consideraría uno que me encanta, que es, Om Namah Shivaya, es un mantra, que me genera mucho, contacto, y ese puedo, es sánscrito, sí, Om Namah Shivaya, que es un mantra de grandeza, a Shiva, que es el que transforma la energía, y bueno, en esa parte del mantra, habla de la unificación, de cómo transformar para unificarnos, ¿no? No para no sentirnos separados, de las circunstancias que nos pasan. Entonces, ese mantra en particular, a mí me gusta mucho, cómo vibra, y hay otro que se llama Shiva Shambho, que también tiene una intensidad, y es liberador, ¿no? Cada que he tenido oportunidad de compartirlo en un escenario, la gente mueve, se pone a brincar, sudar, y expresar todas sus emociones, porque libera ese mantra, y hay otros más dulces, claro está. Pero te gustan los de alto impacto. Sí, me gusta esa parte. Hay un mantra que también, ahorita que me haces como esta remembranza, de surya, surya es el sol, ¿no? Y el mantra de surya, es cantarle al sol, entonces hay un mantra que es, Om Suriaya Namah, y repetir eso, es muy dulce, es muy amoroso, y con ese, justo hace una semana, estuvimos en una ceremonia, de el solsticio, y bueno, sin, estábamos el grupo ahí reunido, empecé a compartir la melodía, ese se comparte más con la guitarra, pues es más romántico, digamos, y, y todas las personas empezaron a compartir el mantra, ¿no? Con su voz, entonces se generó una sonoridad de voces, muy amorosas, de liberación, algunos ahí expresando sus emociones, y todos reconectando con el sol, el sol es un elemento muy poderoso, porque tiene esa intensidad realmente, y transmuta, ¿no? El fuego, la energía del sol es transmutador. Hablas de transformación, y creo que me puedo atrever, dada cómo está esta conversación, a preguntarte algo, es una pregunta de tres partes. Venga. Desde tu opinión personal, aquí no estamos hablando de verdades absolutas, porque eso ya sabemos que no existe, ¿verdad? Pero, sin embargo, nos estamos encontrando en un camino, todos creemos que estamos en un camino hacia algún lado. Desde tu opinión personal, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? ¡Wow! Como colectivo, como colectivo, porque yo te puedo decir que yo soy una gran optimista, y yo creo que estamos en un proceso de ir para mucho mejor, eso es lo que yo siento, tú de acuerdo a lo que ves, a lo que vives, a tus encuentros con la gente que acude a ti. Mira, yo tengo dos conceptos, uno, el romántico, que es que venimos de una parte, o un cosmos, o un macrocosmos, ¿no? Que es una energía universal, que de ahí parte hacia este cuerpo, como un alma, ¿no? que viene a vivir una experiencia, y de ahí, a través del emprendizaje, de las decisiones, sobre todo, es que trasciende esa alma para reencontrarse en otro proceso de reencarnación. Ese es como el círculo romántico que yo siempre digo, así es como estamos viviendo. Pero en la realidad, yo percibo siempre también que venimos del todo, estamos en el todo, y vamos al todo. Es decir, aquí estamos, todo es esto. Estamos muchas veces con la expectativa de civilizaciones presentes, antiguas, futuras, y realmente lo que estamos viviendo es lo que es. Esto es todo, esa es la realidad, ¿no? Y a través de ello, en ese aspecto, es recordarnos íntimamente que aquí estamos conviviendo con esta cuarta y con esta quinta dimensión. No están allá afuera. Mi percepción es diferente, a veces puedo percibir, y tú sabes perfectamente, no hay personas que tienen una intuición desarrollada, que perciben energías, colores, formas, geometrías. Compartiendo espacio con más de uno. Ahí podría decirlo, ¿no? Yo a veces en el aspecto del sonido, cuando toco la vibración, percibo esta energía de alguien, de algo que está ahí, y es muy resonante porque luego personas dicen, y tú estabas caminando entre nosotros haciendo algo, y les digo, no, yo no estaba, yo estaba acá sentado tocando. Entonces las personas dicen, no, es que yo sentí que estaba aquí parado alguien al lado mío, o yo percibí tal circunstancia, o yo viajé a tal lugar, o yo recordé un rostro, ¿no? Cuando se toca, por ejemplo, los instrumentos de aborigen, ¿no? Como el yembe, ese didgeridú, flautas nativas, las personas dicen, es que yo vi un rostro de un indio, vi un rostro de una energía, pues más así como ancestral. Entonces les digo, pues es que justo, todo eso es lo que hemos vivido, ¿no? En nuestra tercera dimensión, estamos en evolución. Es como una llave que abre un archivo. Aquí este instrumento es para te abrar la llave del archivo en el que fuiste o en el que serás. Es correcto. Sí, y es ese como conducto akáshico que todos tenemos, ¿no? Al final, todos vivimos en ese proceso de ascensión evolutiva y de elección. Creo que la sabiduría de todos los que grandes maestros está enfocada en la elección. Todos elegimos cómo venir, de qué manera estar, cómo llegar y qué hacer con lo que tenemos acá. Porque ese es el concepto, es esto, ¿no? De qué hacemos con lo que estoy viviendo acá. Y cuando nosotros decimos, no, esto voy a obtener tal beneficio o voy a viajar a tal lugar. Y entonces a partir de ahí ya voy a poder hacer algo. Pues ese viaje romántico puede tardar centurias, digámoslo así. O puede ser milésimas. Pero en el tiempo, pues el tiempo realmente es relativo, ¿no? Es muy, muy relativo. Y esto lo hemos visto y se ha demostrado y cuánticamente está íntimamente ligado. Hace un día estaba, unos días estaba escuchando a un científico sobre el tiempo y la parte del presente que no existe, ¿no? Muchos de nosotros que hablamos de temas holísticos siempre decimos, vuelve al presente, vuelve al presente, conecta con tu presente. ¿Cuál es el presente? No existe. No existe el presente, ¿no? Pero tenemos... Nos es muy cómodo tener esa idea para poder ubicar todo esto que está pasando. Porque creo que no nos da la máquina para poder integrar más. Y también genera un poco de... Es como para ese impulso, para alimentar ese deseo de continuar. Porque puede ser muy delicado con el tipo de psique que tenemos, que nos digan todo lo que está pasando y de verdad, y que sepamos que la hora es el siempre. Podría, yo creo que de acuerdo a la estructura mental que tenemos, matar un poco lo que sería, lo que es el drive. Exacto. El entusiasmo de hacer más cosas. Justo lo acabas de decir de una manera muy linda, que cada persona requiere un ancla para poder evolucionar, ¿no? ¿Cuál es tu ancla? A veces eso es la respiración, a veces es los hijos, a veces son los amigos, a veces es los padres, en otros momentos son tus proyectos. Esas anclas, esas emociones son las que te permiten estar aquí, pero siempre evolucionar, tomar elecciones, ¿no? Elecciones continuas. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Entonces el sonido es un gran acompañante porque te permite como flotar, esa es la palabra romántica, ¿no? Flotar, y en ese, en ese, digamos, va y ven, empezar a recibir una nueva vibración. Es como una danza, se vuelve una danza realmente. Lo puedo ver tal cual, como una danza. Sí, lo percibes, y tú decides quién te acompaña en esa danza también, cómo, cómo quieres que te acompañen, ¿no? ¿Qué proyectos tienes, Krishna, que nos puedas contar acerca de lo que está, que es que se viene para ti? Sí, bueno, encantado ahí de compartir mucho del contacto con la música, estamos haciendo proyectos de música, donde hemos compartido esto con diferentes instituciones, ya a nivel, digamos, más general, instituciones de gobierno inclusive, hemos estado ya en contacto con ello, hay una apertura muy importante, y así, pues bueno, en ese sentido, también los encuentros íntimos de retiro que se viven, y los conciertos, pues bueno, son como acompañantes, ¿no? Personalmente, estoy por... ¿Hace giras dentro de México? ¿En diferentes ciudades? Es correcto. Ahorita, por ejemplo, venimos de Ciudad de México, que estuvimos en un evento, el fin de semana, estos dos, tres días, estamos en Tepoztlán, viajamos hacia otra ciudad, que se llama Cuernavaca, hacer otro, otro proyecto, y regresamos a Michoacán, durante unos días, y ahí vamos en la ruta, próximamente, continuamos ahí con eso, entonces sí, es como una oportunidad muy linda de compartir, y por ejemplo, en septiembre estaremos en California, haciendo esto también, y viajamos a otros lugares, ¿no? Porque al final, fíjate que el sonido, es un acompañante que puede, de diferentes maneras, abordarnos, a veces, se hace con una conferencia, y hemos hecho conferencias, por ejemplo, para personas que están, atravesando procesos de manejo del estrés, ¿no? Instituciones que requieren, nuestra, nuestra epidemia de la actualidad, ¿no? Ahí está, y, pues tú les puedes hablar, en toda la parte psicológica, pero cuando viven la experiencia del sonido, se rompe la estructura emocional, y así, las personas, liberan, entonces dicen, aparte que no tiene idioma, no necesitas hablar el idioma de alguien, para poderle llegar, y comunicar, por medio de tus instrumentos. Y, hace unos meses, recuerdo también, en una playa, estuvimos, compartiendo con un grupo, solamente eran personas de Canadá, y, algunos americanos, europeos, entonces, toda la gente, pues hablamos, obviamente, en inglés, como las instrucciones, pero el lenguaje del sonido, muchas melodías son en sánscrito, otras melodías vienen en español, otras tienen un poco de inglés, pero, las personas al último retroalimentaban, y decían, era amor esto, ¿no? Era amor en general, nosotros nos sentimos en esa vibración. Entonces, sí, la música no tiene sonido, la música tiene, más que limitantes, no tiene limitantes, más bien, tiene frecuencias, ¿no? Y el sonido, yo le llamo, no es limitado, no es un instrumento. Todo lo contrario, hace puentes, entre lo que no se puede comunicar, qué bonito. ¿Hay algún sitio en el que podamos ver tu contenido, en el que podamos ver tu música? Sí, por supuesto, pueden entrar directamente, tanto a la página, que es krishnakamargo.com, ahí tenemos una sección, para que puedan observar, parte de la música, videos en YouTube, y también el podcast en Spotify, tiene tracks de música, para que puedan ellos estar, ¿cómo estás en Spotify? Krishna Camargo también. Como Krishna Camargo, genial. Todo aparece ahí como el nombre, pues es mi nombre de nacimiento, entonces yo siempre le digo a las personas, tengo que fortalecer mi nombre, porque por algo llegó. Claro, claro, que a lo mejor en tu niñez, ya te podías ver, que este era un camino, que se te había trazado, o no tenían nada que ver. No, la verdad, mira, de niño, mi mamá es antropóloga, entonces de niño, yo siempre, ya tenemos una mente, ya tenemos un freethinker ahí. Exactamente, entonces, el punto siempre era como explorar, a mí me encantaba como, ir a un lugar, y explorar, y llevar una pirámide, en una zona arqueológica, y mientras estaba con los arqueólogos, y antropólogos, pues yo andaba buscando, investigando cosas, entonces siempre hubo como, esa búsqueda, pero yo en mi camino decía, yo quiero ser como, un explorador, ¿no? Quiero explorar, conocer, pero nunca, lo enfoqué como a la parte espiritual, realmente la parte espiritual, fue llegando por mi disciplina personal, siempre es, sí, desde niño, ¿no? Es un byproduct, ese fue el camino. Yo creo que, eso es más que, bueno, obvio que se puede empezar a hacerlo, como disciplina elegida, pero parece más que, esta vida te elige a ti. Es correcto. Es como un estornudo, no la puedes, no la puedes evitar, esto te pasa, y te pasa, y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Sí, por más que te desvías, te mueve, de regreso, ¿no? Ah, si te tratas de desviarte, te, 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 te meten a nalgada. Te lleva a otro, sí, yo siempre les digo, la vida te va a dar una nalgada, para traerte de vuelta, siempre, esa es como una frase, que tengo mucho, porque de pronto, no la da de mala, buena o mala. Compañía muy linda, de verdad que sí, es un camino hermoso, es un camino que siempre se debe acompañar, con todas las demás disciplinas, no podemos nada más abandonarnos a esto, sino hacer que sea integral, que acompañemos las prácticas alternativas, con prácticas tradicionales, y bueno, es una maravilla. ¿Con qué te quieres despedir de la comunidad de frecuencia de BN, Krishna? Bueno, pues de entrada, darte las gracias a ti, por tu energía también, por tu linda vibración ahí, de compartir tu conocimiento, lo que tú haces, y a todas las personas que siguieron este momento, y el que verán en algún instante, recuerden que, como sonido, todo el tiempo vibramos, entonces, tú elige qué vibrar, tú tienes tu instrumento principal, que es este, tu voz, ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿De qué manera expresas tu voz? Ahí conéctate. Creo que eso es súper importante como seres humanos, que expresemos, y que sin necesidad, inclusive de tantos instrumentos, podemos simplemente, sacar un poco nuestra voz, y sentir cómo se liberan esas emociones, y hacer esa práctica de, ¿qué es lo que estoy pensando hoy? ¿Qué es lo que siento realmente? ¿Y cómo quiero expresarlo? Si tienes ganas de gritar, grítalo. Si tienes ganas de aventar una palabra fuerte, hazla, pero siempre expresa, porque el sonido es expresión, y mientras más expreses, liberas, y ese magnetismo se va expandiendo. Entonces, haces eco, y llegan personas a tu vida, que estén en esa misma frecuencia. Una antena repetidora y atractora, de lo bueno. Gracias, gracias por estar con nosotros, por compartir con la comunidad de Frecuencia.TV. te voy a pedir que te despidas de mí, bueno, que hagas clic en la X que está arriba de la pantalla, para yo terminar de hacer el cierre, pero, quiero que te despidas con un sonido, del cuenco que prefieras en ese momento, y con tu palabra favorita, en cualquier idioma, preferiblemente en castellano, para que podamos entender. Perfecto, claro que sí. Voy a, voy a empezar, y que se escuche bien. No, hombre, ya la, ya la tengo, con mucho cariño, ¿va? Fortaleza universal. Abrazo grande. Voy a despedirme acá. Chao. Gracias a todos por acompañarnos, esto ha sido un enorme placer, gracias a la comunidad de Frecuencia.TV nuevamente, que ha extendido esta generosa invitación, para mí, para Krishna Camargo, a quienes nos estuvieron acompañando hoy, y que aprendieron con nosotros un poquito más acerca, de los beneficios y las bondades de los cuencos tibetanos. Les quiero recordar que por aquí vamos a estar compartiendo mucha información bastante interesante. Si estás en estos caminos, que te interesa saber un poquito más de los mundos invisibles, de las terapias alternativas, de todas estas propuestas que hay por allí, síguenos. Hazle follow a la página o a la cuenta de Instagram, vea YouTube, donde también se está compartiendo contenido súper interesante, pon la campanita, haz tu recordatorio, para que tengas siempre notificación acerca del contenido nuevo, que se está compartiendo por Frecuencia.TV. Mi palabra favorita hoy, y creo que casi siempre, es gracias. Un abrazo.